Ayudar a mis propias hermanas a que salgan de la violencia o de los problemas que vienen subsecuentes, lo que queda, lo que venimos arrastrando y que eso no nos deja salir adelante. En la diócesis, y no solamente en la diócesis, sino en el mundo, existimos muchas personas que de alguna manera hemos sufrido un tipo de violencia de cualquier tipo, ya sea física, moral, espiritual, a veces hasta en nuestra propia fe. Entonces en este momento histórico de nuestra vida, el ser humano está muy dolido, ¿no? Por la política, por la sociedad, por los problemas emocionales, pero hay mucho hacia afuera, pero no hay quien escuche lo que está viviendo hacia adentro. Hay comunidades que han sido violentadas, hay comunidades que se han acostumbrado a vivir de esta manera, que puede uno transformar su manera de mirar, transformar la manera de pensar y creer que sí es posible lograrlo de manera colectiva. Que tenemos que ir a nuestras colonias, comunidades y con toda la humildad. Y pues posiblemente lleve a muchos un proceso muy largo, nos toca sembrar y pues nuestros hijos o nietos son los que van a cosechar. El Centro de Escucha ha significado para mí regresar a la iglesia con una nueva visión, más humana, más cercana. El tener ahora sí un centro de escucha donde tú puedas asistir para recibir ayuda y que realmente no te cueste nada más que ahora sí venir tú, nada más tener la intención de venir, creo que eso es algo muy importante y algo muy necesario. Una parte fundamental de no buscar por fuera la ayuda psicológica a los terapeutas, considero que muchas veces es la economía. Sin embargo, cuando esto te lo dan de corazón y te lo dan gratuito, no tienes más que agradecerle a Dios y ponerte al servicio de Él. Atienden la problemática en forma muy precisa para sacar adelante a las personas. Y no nada más la persona, es la familia completa. Porque el beneficio es que una persona lo recibe, pero se replica en toda la familia. Por eso la funcionalidad del Centro de Escucha ha sido impactante, porque las personas que vienen de diferentes credos, de diferentes formas de pensar, de diferentes movimientos políticos, cuando vienen acá dicen, oye, no sabía que la iglesia hacía esto. Y se sienten como en plena libertad para poder abrirse sin ser juzgados, sin ser etiquetados. Una experiencia totalmente enriquecedora, ¿sí? Encuentras el apoyo con las psicólogas, con las mismas mujeres que están igual o a veces peor que tú, pero te das cuenta que quedarte inmóvil no es lo que tiene que hacer uno, sino que tienes que empezar a levantar tus pedazos y empezarte a reconstruir, ¿sí? Claro que con apoyo es mucho mejor y más fácil, más rápido. Creo que esta clase, este diplomado en sí, que es de transformación social con enfoque a construcción de paz, lo requerimos todas las personas. Para poder, primeramente, construir en mí un mundo diferente y poder llevarlo al otro. Gracias. 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 Gracias.